día 30 de tus meditaciones diarias hemos llegado al penúltimo día de este primer mes de estas meditaciones anuales de este programa que te dirigirá durante todo este año para que aprendas a meditar verdaderamente para que conozcas todos los tipos de meditaciones que hay de respiraciones y todo lo que tienes que trabajar en cuanto a conocimientos pensamientos emociones para lograr purificar tus pensamientos y controlar tu mente y tu ego y con ello conectarte algún día con tu divinidad para que más adelante puedas realizar meditaciones en silencio cuando tu concentración ya te lo permita bienvenido bienvenida soy Connie Garrido tu instructora de meditación que me siento muy contenta muy honrada de que hayas llegado ya al día 30 de estas meditaciones maravillosas vamos a sentarnos como todos los días en una posición cómoda digna con nuestra espalda erguida nuestros chakras alineados colocando nuestras manos sobre las rodillas con las palmas de las manos hacia arriba preparándonos para realizar ese saludo sagrado ashmitiki olmasaitiki saludo mi yo superior saludo tu yo superior toma tu primer respiración 1 2 3 ya tus respiraciones son más conscientes cada día más profundas cada día descubres el poder infinito de la respiración en tu cuerpo y en tu mente toma otra respiración 1 2 3 y suelta uno ocupa observa tu respiración y toma una tercera respiración más suave y profunda uno dos tres retén y suelta, uno, dos, tres, relaja tu cuerpo y tu mente, suéltate, deja ir tus pensamientos, suéltalos, no luches, no dialogues con ellos, solo obsérvalos, usa diferentes herramientas para reforzar el logro de tus propósitos, PNL, inteligencia emocional, terapia, terapia grupal, mucha lectura, mucha lectura, es algo que te puede ayudar mucho para reforzar el logro de tus propósitos, busca historias de vida en las áreas que te gustan, de personas que hayan logrado sus metas, sus sueños y anota los puntos claves, anota cuáles fueron los puntos importantes para el logro de todas estas personas que admiras y que lograron sus propósitos de vida, usa todas las herramientas posibles para lograr tus propósitos, toma tu respiración suave, profunda, regresa a tu estado normal, observa todo lo que hay a tu alrededor, siente este momento presente, esta magia, esta tranquilidad, disfrútala, siéntela, da gracias y conserva dentro de ti, en tu corazón estos momentos de paz para que puedas volver a sentirlos en el transcurso de tu día, recuerda que la interpretación de la realidad es la que te hace sufrir, no en verdad la realidad misma, gracias que tengas un hermoso día, Namasté.